Buenos días, buenos días, para no hacer mucho preámbulo, tenemos el Dani y yo viendo unas cuantas semanas hemos empezado a recibir gente en el entrenamiento que viene de varios bastiones de inanición o de cierto tipo de prácticas alimenticias o cosas esas y eso no me importa tanto porque pues ya sé, el afuera sí está ahorita, pero me llama mucho la atención algunas cosas que no sé cómo me inquieta porque luego siempre me estoy perdiendo con Ale por la vitamina, el suplemento y la no sé qué, la no sé cuánto, y más que sea un pleito conmigo o con la gente, es que no entiendo o sigo sin poder entender cómo es que nosotros empezamos en un lugar del bienestar y migramos a otro que tiene que ver con aparentemente prolongarnos, no la salud, pero la vida y aparentemente para prolongarte la vida tienes que cambiar tus prácticas de salud y en todos los estudios que se han hecho, la gente que ha vivido más años en el mundo, o sea, le van y le preguntan a uno que tiene 114, a una que tiene 120 y a uno que cumplió 108 y a otro que cumplió 104 y hay poblaciones longevas, o sea, gente que se muere después de los 100, casi todo el pueblito y les preguntan y ninguno toma suplementos y ninguno hace ningún tipo de práctica extrema y ninguno tiene horarios específicos para dormir ni se pone rayos ultravioletas en el cráneo para que no se le caiga el pelo ni hace todas estas combinaciones raras de pastillas con polvos y la chingada, o sea, es gente que vive feliz, que está quieta en su entorno, que trabaja, que tiene ratos de ocio y que vive dentro de una comunidad, o sea, con la que convive y tiene un sistema familiar de apoyo, que está como muy bien tejido. Sin error, las respuestas son las mismas en todas las gentes alrededor del mundo a las que les han preguntado, ¿no? Nadie come nada especial, no se duermen a una hora especial, no se levantan a una hora especial, no hacen un ritual de meditación, ni uno de pararse cabeza, ni se meten en hielo, nada, no hacen ninguna de esas cosas, nada más viven una vida que tiene una progresión natural, ¿no? Y luego de repente tienes a todos estos expertos que te están hablando todo el tiempo en sus podcasts y en sus libros y que ahora ya cada vez hay más libros de longevidad y de no sé qué, que vuelven la vida tan difícil de vivir con todas las prácticas que se supone que hay que hacer para poder sobrevivir tus años y tipo irte más allá del no sé cómo le van a hacer, pero bueno, creen que se puede. Que quieren llegar jóvenes a la muerte, o sea, con 90 años, ¿no? Pero jóvenes hackeado el sistema con 90, que parezcan de 60, pero igual muertos en la tumba. Y me llama la atención algo todavía más, porque eso ya también lo hemos dicho mucho aquí, ¿no? Lo que acabo de explicar. Me llama la atención que los que empiezan normal, cuando digo normal, o sea, haga cinco push-ups despacito, así empezó Ben Greenfield, cinco push-ups, lento, no necesita hacer más, no sé qué, a irse a vivir a Montana, a cazar bisón y a quitarle la piel y hacer filete y la chingada para comer y disfrazado de cazador de arco y flecha con una bola de prácticas que tienen a toda su familia enloquecida, ¿no? Y ese era el güey que se veía normal al principio, ¿no? Luego de repente tenemos a otros, no sé, Joe Rogan, que también como que empezó de una forma y ha ido peregrinando hacia esta nueva como moda de la longevidad. Y luego el vikingo, que el Dani y yo teníamos a un güey que lo habíamos rescatado de todo eso, que dijimos, güey, no, este sí ya encontró el ritmo, ¿no? La cadencia en el bienestar. Y ahora el güey se volvió loco también y entonces ya también está haciendo que se sale en el hielo, no sé en dónde, y se sienta a meditar en el menos 40 y luego se pone cosas en el pelo y se las toma y luego se pone una máquina de rayos ultravioletas para que no se le caiga. Y quiere lo mismo que quiere todo mundo. No sé si lo que todo mundo quiere es algo que les garantiza que les va a promover o prolongar el estado de vida y van a llegar a ser viejitos como vamos a ser viejitos todos, espero no morirnos antes, pero conforme la edad que te toca, o sea, y me refiero a la edad que te toca sin autodestruirte tú en el camino para que la edad que te toque no sea la pinche con enfisema y oxígeno y cosas de esas, ¿no? Pero respirando bien, pero viejito, pero respirando bien. Entonces como que empezamos con una idea que es bien fácil, se trastoca y se va a un sitio extremo, como todo lo que hacemos, porque no encontramos regulación, o sea, porque siempre la gente quiere más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el entrenamiento de hoy, este, tenemos más minutos de los anteriores porque estamos como construyendo una cierta práctica, pero eso viene, o sea, surgió a raíz y no porque queramos ser más jóvenes, ni porque queremos músculo más rápido, ni porque queremos encontrar si el ritmo se sostiene hasta el final, sin perder el aliento, sin, ¿no? Pero viene de unos güeyes que no entrenan porque son nuevos y empezaron a entrenar apenas y se les hace poquito el tiempo que entrenan cuando ni siquiera pueden hacer la rutina completa, ¿no? Entonces, sugieren que lo que quieren es más tiempo. Y me imagino a estas gentes que están buscando la longevidad, que quieren más elementos para algo que de todas maneras no saben hacer. O sea, nunca se ha hackeado vivir más de 120 años, que fue la viejita que más vivió, y es una viejita que le tocaron todas las guerras, vivió 400 eventos de trastorno, o sea, se la pasó de la chingada más de la mitad de su vida, sorteando cualquier cantidad de problemas y circunstancias y muertos y heridos, y llegó a su edad, o a la que tiene hoy, con mucha gracia. O sea, es una viejita, ¿no? No estaba hackeando ningún sistema, simplemente sobrevivió una cierta cantidad de cosas para llegar ahí. Imagínense si esa viejita quisiera más. O sea, me la imagino escribiendo el libro de la longevidad diciendo, ¿tiene usted que sobrevivir dos guerras mundiales? ¿Tiene que usted vivir la revolución industrial? ¿Tiene que usted pasar por la Guerra Fría? ¿Tiene que vivir en un país complejo? ¿Tiene que haber perdido a toda su familia en el camino? Imagínate si ese fuera el... Porque eso es lo que garantiza 120 años en una sola pieza. O sea, sin enfermedades y sin... Entonces, estamos dándole la vuelta a vivir una vida tratando de no vivirla. No sé si me explico. Queremos llegar lejos sin vivir la vida. Y eso lo estamos haciendo hackeando el sistema. ¿Cuál sistema? O sea, el de ponernos a vivir. Entonces, no comen. Duermen horas obligadas. No descansan. Y cuando descansan, descansan de una manera atípica. Tipo en una cama bariátrica. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Ya saben cuál? Hiperbárica. Ah, esa cosa. Esa, una cama hiperbárica. O sea, no puedes dormir en una cama normal como dorme. No, no. Tiene que ser en una cama de oxigenación. ¿Cuánto privilegio? Uno. Qué caro. Dos. Y tres. Qué ridículo que el resto de tu vida se te vaya en llevar una bitácora diaria. De si ya te acabaste todas las pastillas que te tenías que tomar. Y cuántas veces respiraste. Y en dónde. Y cuando respiras. Ahora ya hay libros hasta para respirar. Se imagina la viejita esa de 120 años que le hubieran enseñado todo eso antes de morirse. ¿Qué hubiera pensado? No sé. O sea, ¿están locos o qué? No, y aparte hay mucha gente de Longeva que no sabemos ni que existe, ¿no? Porque estoy pensando en los que viven ahí en el Tibet. Pero ahorita que te oí hablar, como que lo que veo de común denominador entre los Ben Greenfields del mundo es que no hay una rendición. Sí. O sea, como que la divergencia grande que veo entre un bando y el otro es esta gente que vive feliz viejita en Sardinia. Sí. Como que son aceptantes de las circunstancias, todas ellas. Sí. Y las aceptan ligeramente. Y como que los biohackers quieren exactamente lo opuesto. Exacto. Quieren pelearle para encontrarle el punto uno de beneficio de cosas. Y pues sí, tal vez no es la mejor idea porque no se siente ligero, ¿no? Al revés, se siente súper pesado tener que hacer todas esas actividades en un día para dormirte y ganarle punto cinco a tu edad. O cómo, revertirte en punto cinco, pero ¿a dónde? Ahora, lo que hay algunas de esas prácticas que sí, por lo menos que yo he practicado, que sí me hacen sentirme mejor. No sé si sea la práctica o de dónde la estoy haciendo, pero el resultado es que cuando lo hago me siento mejor. Pero ¿cuáles prácticas son esas? Para que la gente no vaya a pensar que estás haciendo una cosa y estás haciendo otra. Pues a mí me gusta bañarme con agua fría en la mañana. Eso es algo que llevo haciendo ya años. Ajá. Y que objetivamente puedo distinguir cuando lo hago y cuando no lo hago. Sí. Y me siento mucho mejor cuando sí lo hago. No cuando lo estoy haciendo, pues esta pinche. No me meto en cosas de hielo ni nada, pero el simple hecho de darme un regadarazo frío en la mañana sí me hace salir de mi casa con más energía. Sí entiendes que el 90% de la población del mundo se baña con agua fría. Eso también es cierto. O sea, ese no es un referente para más que para el privilegio, no decir que uno se baña con agua fría. La gente no tiene boilers en su casa, no tiene para pagar el gas, no tiene tubería de gas. Entonces como que no sé si me explico. Esto es algo normal. Bueno, entonces sí. Que le abras a la regadera y te bañes con la agua que sale del grifo. Pues no es una práctica más que que el privilegio puede entender como una práctica específica de escoger entre caliente y fría. Hay gente que no tiene para escoger entre caliente y fría. Entonces como que entiendo que eso sea algo que la gente que vive 120 años en comunidades remotas hace todo el tiempo. Pero ellos no te dicen que lo hacen porque no ven cuál es la diferencia. No se podrían bañar de otra manera. ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, en la cárcel, pues la gente se baña con agua fría hasta que hace un chingo de frío y calienta en un balde y se bañan con la jicarita. Con lo que se puede calentar del balde con el tiliche del cable que le meten ahí. Pero en realidad el 90% de la población del mundo se baña con agua fresca. Vamos a ponerle fresca, no fría. Fría la gente se imagina una tina con hielos. O sea, la que le abres y sale de la llave. ¿No? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, es que esto es algo interesante. ¿Cuál es el mayor número de la población del mundo vive del Ecuador hacia abajo? Probablemente no. Probablemente alrededor del Ecuador y ligeramente hacia arriba. Pero a ver, si los lugares más poblados del mundo son China y la India. China y la India. La India debe de estar sobre el Ecuador y arriba. Ajá. Y China igual. Entonces, en la franja más poblada del mundo, el agua del grifo sale fresca. Pues mira, en el norte de India, pues es agua del Himalaya. Entonces, esa madre sale fríísima. ¿Y el resto? Y en China, pues no sé. O sea, pegado a la costa, sí es calientito. Pero en el norte de China sí es frío. Que está totalmente deshabitado. Totalmente. Entonces, te digo, o sea, hay cosas que deberíamos de cuestionar más bien desde dónde. Desde dónde. Ajá. Bueno, a ver. Y luego, ¿qué otra práctica? Este, tomo suplementos para mi panza y para mis hormonas. Por la edad. Por la edad, no es ni modo. Estoy batallando yo también. ¿Y qué más? Y trato de dormir ocho horas. Trato. O sea, sí me trato de meter a la cama a las 10 de la noche porque me despertó a las 6 de la mañana. Ajá. Este, a veces, a veces lo logro y a veces no. Pero, ¿te imaginas que eso fuera riguroso? O sea, que no nada más esas tres cosas, ¿no? O sea, sí, es bien fácil que de ahí, este, si pongas una, un mat que, para que puedas estar, ¿cómo se dice? Que te estés grounded. No sé cómo. Que hacer tierra. Ah, sí, que hagas tierra. Este, que tengas tu, este, tu sauna de luz infrarroja. Este, pues sí, de ahí está bien fácil. Este, y aparte el mercado te lo hace más fácil. El privilegio es muy sorprendente, ¿no? Sí, es que no trabajas, güey. No, pues, trabajas para pagar todas las chingaderas. Sí, pero ¿a qué hora? O sea, te voy a hacer todo eso, es decir, un mediodía nada más. Así es. Y sí se te pueden ir horas, ¿eh? O sea, entonces, a ver, vamos a, vamos a, porque a esto quería llegar. Esta idea del hacking solo corresponde al privilegio. Cien por ciento. O sea, el privilegio no, no podría. No, pues, si el que no tiene anda batallando todos los días y decir, puta, voy a vivir un día más en esta vida. O sea, no, lo que menos querés es como diciendo, bueno, que se termine rápido esto y vámonos a la tumba. Ese sí creo que no le tiene miedo a la muerte porque no la debe estar pasando tan... Tan bien. Tan bien como para decir, voy a andar hackeando el cuerpo para vivir. ¿Para qué? Para volverlo a hackear. O sea, a ver, siempre me llama la atención cómo el no reconocer el privilegio se empieza a volver, es como ridículo, ¿no? Porque ahora estos grandes eventos masivos de biomedicina y cosas de esas, ¿no? No sé ni cómo se llaman ya. Tienen cada vez nombres más sofisticados. En donde te enseñan técnicas, dizque que para estar mejor y dizque que para vivir bien y dizque para... Pero el público al que atienden es muy pequeño. Es un número de gente privilegiada que podría darse el permiso de hackear su salud con mats y saunas infrarrojos y camas hiperbáricas y cosas de esas, ¿no? O sea, ¿a quién chingados le alcanza para eso uno y dos? ¿Quién lo puede tener en su casa? Y a mí lo que me preocupa es que qué va a pasar cuando la gente que no lo tiene o no tiene acceso a ello piense que esa es la única manera de estar bien y vivir mucho. O sea, qué triste, ¿no? Que tú te vas a hacer viejito antes, te vas a morir antes, no tienes una posibilidad de estar sano porque si no tienes todas esas cosas a tu disposición, te vas a envejecer por dentro y ya sabes todas las amenazas que te ponen ahí en el Instagram de cómo tu interior se va volviendo quién sabe qué cosa. Sí, ya te creaste una idea de que eso va a funcionar y el día que no lo tengas... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar cuando no tengas acceso a eso? Es el rebote del que deja los carbohidratos. Exacto. O sea, el mismo rebote de la dieta le pasa exactamente lo mismo. Le hicieron creer que se va a ver bien así de esa manera, baja una o dos semanas, regresa otra vez al hambre, come de nuevo o capaz que, bueno, ya no le alcanza para, no sé, para los productos que tenía que comprar, tiene que volver a la normalidad y vienen los rebotes esos de alza. Ahora, imagínate qué hace eso con tus emociones. No, que inestabiliza. ¿Qué pasa cuando tú traes un tren de vida que según tú es tu seguridad y que según tú es tu hacer tierra en el bienestar y la madre y de repente te quitan todo eso porque, como bien dices, o no te alcanza o te mudaste de lugar o te quedaste sin dinero o ya no es algo que es prioritario para ti porque tienes otros asuntos a los que te tienes que comprometer. Y tú creíste ya firmemente convencido de que si tú no tienes esos elementos en la vida, tú te vas a enfermar, vas a envejecer y te vas a morir antes. ¿Te imaginas el pinche nivel de angustia que maneja la gente allá afuera que piensa que solo así y a través de esos medios puede llegar a vivir largo, bien y feliz? O sea, me parece una cosa que es un problema de salud mental esto. Cada vez que le venden a alguien una idea y esa idea no está comprobada en ningún lado porque les digo, hay poblaciones enteras que viven mucho tiempo, porque son estas comunidades rurales, normalmente están como en contacto con la naturaleza, viven con sus propias preocupaciones, pero que cambia hiperbárica ni que chingados y que tienen estas vidas largas, buenas y felices. Y que si tú le dices que tú llegas con tu cargamento, imagínate que te mudas a vivir ahí porque te vas a ir a hacer una investigación de algo. El kit. Y ahí vas con tu cargamento, tu camión de suplementos y comida orgánica y sin hormonas. Y hielo. Y sepa la chinga, ¿qué? Camas de agua, tinas de hielo, con hielo, camiones refrigerados. O sea, camas hiperbáricas, cuartos con luz infrarroja o como se llame. Un chef, porque pues quién chingados te va a cocinar ahí, imagínate tú cómo lo vas a hacer. Y es como estar como en un pinche nave haciendo astronauta. Que ahí entiendo que tengas que tomar cosas, pero pues acá abajo no tanto. ¿Cómo se te ocurre que puede colapsar la percepción de alguien que te ve y ve que vives de esa manera tan restrictiva, tan apretada, tan incómoda, tan exigente? O sea, ¿cuál es el aporte? O sea, si dijera, bueno, si hay gente interesante e importante en el mundo, que dijera, bueno, sí, necesitaríamos que vivieran un poquito más como para que nos dejen más enseñanza y todo. Bueno, te la creo. Pero yo, mortal, 10 años más, ¿para qué quiere vivir? ¿Qué aporte le da a la vida o a la gente? ¿Te acuerdas de nuestro libro de Noam Chomsky y Pepe Mujica? Que son dos viejitos que yo no veo que estén en camas hiperbáricas ni cosas de esas. Ni se toman suplementos, ni hacen ninguna de esas cosas. Uno planta flores y el otro le gusta dar clase. Y ayer me salió un masterclass que Chomsky da ya en línea y entonces hace todo esto increíble, que es un viejito interesantísimo y todos quisiéramos ser él. O sea, yo digo, güey, imagínate llegar a esa edad con esa capacidad intelectual y esa necesidad de seguir comunicando, o sea, dando clases a tanta gente que aprendamos tantas cosas. Y luego de repente te sale, después de ese post del masterclass de Chomsky, te sale uno que dice, tus células están pudriendo. Esto es como se ven tus células dentro de tu cuerpo. O sea, ¿cómo es posible que sea tan abismalmente distinta la forma de abordar una vida? Porque una está en la absoluta confianza y la otra está en el pánico absoluto. O sea, Chomsky sigue vivo porque confía en la humanidad y porque dice, o sea, la gente puede, es increíble y que todo, todo es, todo cambia. O sea, estamos en constante movimiento. Y el otro dice, no salgas de tu casa. O sea, pobre de ti, donde te levantes y no tomes agua con sal porque te vas a morir. Todas las sales de tu cuerpo se van a depletar con el café que te tomes. O sea, hasta el café implica un riesgo ya. No sé si me explico. Todo es peligroso. Entonces, creo que esta idea de comunicarle al mundo que todo es peligroso, que todo es alarmante, que todo arriesga, que la vida es difícil, que estar respirando es un problema, que si respiras de manera equivocada te mueres antes. O sea, imagínate, yo creo que si te sientas con Chomsky y le explicas tu filosofía de vida, dice, compa, relájate, güey. O sea, está toda madre estar vivo desde otro lugar. Váyase a plantar flores, no sé, conozca el mundo, camine, explore, haga otra cosa. O sea, pero a la larga, esa forma de comunicar miedo, que es la que nos tiene a todos sometidos, a nuestros propios pensamientos, porque ojalá fuera el sistema, no. Somos nosotros consumiendo constantemente miedo a lo desconocido, a lo inesperado. Pero si la vida es suspenso, ¿a poco crees que un suplemento va a resolver esa madre? Yo creo que no. O una cama hiperbárica, el suspenso lo eliminará de cajón si te encierras en la cama hiperbárica, el suspenso se suspende. ¿O qué? ¿Ya tienes alguna cosa cierta sucediendo? Y cada vez dura menos. Cada vez dura menos. Porque si, bueno, esas partes donde te vas colgando de esas cosas, como diciendo, ya no te va a funcionar la cama hiperbárica nada más, y vas agarrando cada vez más cosas. Y después ya te das cuenta que no te funciona nada, y tienes que soltar todo nuevo. Y ahí es donde empieza el balance ese que tiene que suceder. Y ahí te das cuenta que sí, bueno, tengo que hacer trabajo. Es que fíjate, ¿a cuánta gente le da miedo también incluso como que su mundo emocional? Y fíjate que es una cosa normal. O sea, tratar con las cosas es normal. Discutir temas es normal. Hablar de la vida es normal. O sea, es normal. No requiere de ningún asunto así. Y ahora resulta que tienes que prender velas, colgarte con cosas, constelar. O sea, para tratar con tu mundo emocional. Hombre, no quieres entrarle a eso como a la vida, así, sin tanto suplemento. Y si lo pones a donde lo muevas, donde muevas esta idea de la suplementación, no necesariamente es la suplementación artificial, digamos, esto de tomarte las pastillas y los polvos, sino hay suplementación de todo tipo. Suplementación en pulseritas, en cierto tipo de creencias, en cierto tipo de actividades, prácticas. Como que todo tiene que tener un extra, porque lo que es llano y básico y así, lo que funciona como lo que subimos el post entre Leo de las plumas Vic. O sea, hicimos un post, el Dani y yo, entre Leo, que lo encontré bien viejito, no sé ni dónde lo saqué, y lo guardé, porque me parece maravilloso. Que dice, y por aquí se los voy a... Son tres plumas Vic. Se los voy a describir. Tres plumas Vic, la de 1950, idéntica a la de 1999, idéntica a la del 2021, que sigue igual en el 2024. O sea, estoy aclarando el punto. Y dice, a veces solo es cuestión de hacer lo básico bien hecho. Y cuando dice bien hecho, significa quieto. O sea, la pluma Vic no ha evolucionado. Está tan bien hecha que sigue siendo vigente y todo el mundo las compra. Todo el mundo tiene una pluma Vic. Todos sabemos qué es una pluma Vic. ¿Qué nos pasó? Que nos parece tan interesante lo rebuscado, lo complicado, lo retador, lo que se vuelve imposible de lograr. O sea, es como si la pluma Vic no fuera suficiente. O sea, como que hay que ponerle moño, brillitos, cambiarle el color de la tapa, que pinten dos tintas. Pero ¿para qué tanta complicación si lo básico funciona, no? Hemos sofisticado hasta el ejercicio. O sea, tenemos todo tipo de suplementación para todo tipo de actividades en la vida. Y no estamos conformes. O sea, por encima de todo, seguimos chingando que no es suficiente. Que ahora el ejercicio lo vas a hacer en el dedo gordo, con cinco pesas rusas, siete ligas, parado de cabeza. Cabrón, haz la pinche pantorrilla normal y ya sube, baja, sube, baja. No tienes ciencia. Parece que hasta el cuerpo tiene que ser hackeado para moverse. O sea, hay cada vez como óptimas formas de movimiento, ¿no? No, o sea, hay que la sentadilla la haces bien hecha o no la haces bien hecha y ya, ¿no? Hay que te comes la carne o no te la comes. Hay que te comes el pan frío o caliente, pero pues esa es la máxima opción. No, ya tenemos hasta pan sin harina. O sea, pan sin harina. O sea, ¿qué es? Ya no se puede llamar pan, te hay que ponerle de otra manera, póngale otro nombre. Tenemos hacks. O sea, es todo el tiempo hay uno nuevo. Si te vas al centro comercial y te paseas por todas las tiendas, es increíble que todas venden prácticamente lo mismo con otro nombre y tienen un hack. O sea, Sara ya no puede vender ropa normal y que la pagues en la pinche caja y te la cobre una señorita. Ya hay un hack. Ahora tú puedes autocobrarte la ropa, ¿no? O sea, bueno, pero y luego la experiencia va a cambiar. Tú te vas a sentir diferente. No, es lo mismo. Te sientes más pendejo porque no pasan los productos, pasan doble. Tiene que venir una señorita con una tarjetita a eliminarte tus productos. Lo haces mal para hablar con alguien. Hasta chingar no me sirve. Sí, es cierto. Sí. Lo haces mal para hablar con alguien. O sea, se trata de conectar con otra gente para ver qué está haciendo y cómo está siendo feliz. No hackear la manera de no volver a tener contacto con ningún otro ser humano porque tú estás embebido en tu práctica en solitario de cómo hacer que la vida no te mate. Como si eso fuera posible. O sea, nos vamos a morir igual. Más felices que otros o menos felices que otros, pero me llama la atención que no hemos podido nada más, como dice Ale, rendirnos a la idea de estar haciendo lo básico, pero bien hecho. O sea, dormir si tienes sueño y despertarte cuando se te quite. Pero ¿por qué obligarías ocho horas y ya te despertaste? ¿Qué? Te vas a quedar en tu cama acostado para cumplir las pinches ocho horas a huevo. O la comida está como ahora tan perfecto que tiene que ser comer. Pero ¿por qué le corremos? Tan perfecto. ¿Por qué le corremos de algo que es de la cabeza, del pensamiento o de la emoción y lo queremos pasar a algo que no tiene nada que ver? Porque ahí te desconectas. O sea, imagínate qué fácil sería que todo mundo regresara a un como ensimismamiento, pienso yo, en donde ya no existe nadie a tu alrededor porque tú estás tan absorto en tu práctica personal que te consume eso 17 horas del día o más, me atrevo a decir. Porque ahora resulta que hasta te tienes que levantar a apuntar qué sueñas. Imagínate nomás eso. Guarde su libretita al lado de su cama para cuando se despierte de medianoche, póngase a apuntar su sueño. Ya se te fue el sueño. Entonces, como que piensa cuánto tiempo vas a tener que estar contigo en tu rigor y tu perfección y tu constante repetición y que no se te olvide. Dios guarda el hora. Se te olvide en el horario correcto tomarte la cosa correcta o hacer la práctica correcta o la respiración correcta. Porque te imaginas el nivel de angustia que eso te generaría y imagínate que estás rodeado de gente igual de angustiada con prácticas similares o distintas en cuanto al área emocional, física o la que tú quieras o de salud mental o lo que sea y de repente ya con quién hablas. Porque aparte tienen tantas opiniones tan dispares las gentes que ya no se pueden comunicar entre ellos porque entonces si tú estás haciendo una cosa que yo no estoy haciendo o yo soy un pendejo tú eres un exagerado ¿cómo ves? Y bueno, pero ¿y normal? Pues no, normal no. Hay normal. ¿Qué es normal? Normal, pues, ah, bueno, es que la gente no privilegiada, normal. Es normal, es normal. O sea, que salen, se levantan, van, trabajan, comen, conviven, se duermen, vuelven a empezar. Normal. Eso ya no existe para el privilegio. El privilegio está sobrecargado de actividades pendejas que cree que le van a sostener algo, el privilegio tal vez, ¿no? Le van a sostener el privilegio, pero ¿cuántos años más van a vivir que lo normal? ¿Cuántos más? ¿Tres? Y eso es, no creo, porque como se ven los niveles de angustia que se están autogenerando, es muy probable que se enfermen y se mueran antes, porque nadie está relajado viviendo. ¿Ya te fijaste? Bueno, pero ya se van a morir jóvenes, güey. Eso sí. Va la foto, la foto de su tumba si todavía se las pone. 40 años, desmurrió joven ahí, fitness. Sí, a mí sí me llama la atención, porque veo que cada vez hay más gente que empezó bien, digamos, en una idea de parar y regularse y encontrar ritmo y eso, y se van de hocico hasta el otro lado a un exceso del exceso. O sea, ¿cuándo vamos a parar? O sea, ¿cuándo vamos a decir, ¿sabes qué? Ya nos vamos a dedicar a vivir una vida normal. Normal, o sea, con los requerimientos básicos de una existencia humana. Normal, dormirte y comer normal y levantarte normal y bañarte normal y bañarte, o sea, lavarse los dientes, ¿han visto lo que implica ya? Lavarse los dientes, cepillos de agua que disparan en precisión al zarro que te puede matar, el zarro te puede matar. O sea, que tiene que, pastas de dientes, puta madre, vas a la pinche farmacia y dices, ¿qué compro? O sea, ¿qué pasta de dientes no te mata? Ahora la pasta de dientes se está matando gente, pero también no lavártelos, pero también lavártelos con bicarbonato, pero también quitárselo, pero también ponerle flúor, pero no ponérselo. Digo, hombre, y vas uno al dentista y te dicen, compre la pasta, crees, normal, la colgate normal, o sea, déjese de estar inventando chingaderas, no haga pasta de dientes en su casa, o sea, deje de estar inventando chingaderas porque usted se va a morir de tragarse la pasta de dientes que usted está haciendo. No, 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 el hack a huevo, tiene que estar ahí. Entonces, entre más tiempo pase y menos normalicemos vivir, vivir, así, vivir, más difícil se nos va a poner porque más angustiados vamos a estar. Entonces, yo tengo un montón de señoras, y esto es algo interesante, que tienen un montón de niños y que están preocupadas por la pasta de dientes de los niños. No sé si me explico, de vacunarlos, de cosas básicas, de que le han salvado la vida a la población del mundo por décadas, ¿no? Entonces, ahora vacunarlos también es un riesgo, no mames, por favor, se va a morir de polio, ya no existía, ¿cómo es posible? No, pues no, que porque el ADD, es que ni siquiera está comprobado, pero hay tanta información afuera, de tanta gente irresponsable comunicando que la pasta de dientes mata, que ya verdaderamente todo suena igual, o sea, estar despierto mata, estar dormido de más mata, bañarte con agua caliente mata, o sea, todo mata, todo mata. Solo puedes agregar un poquito de calor a tu agua. Es cierto lo que les estoy diciendo. Es cierto. Entonces, a menos de que tu medicamento sea debido a muerte, digamos, ataques epilépticos, no sé, algún tipo de trastorno, tómate la pinche medicina, ¿no? Si tienes un horario, o sea, haz de eso alguna prioridad. Pero ahí sí vas al doctor, o sea, ahí sí realmente vas al doctor. Esto pasa, la gente que anda dando vueltas y sin hacer mucho, como diciendo, bueno, cualquier cosa que escuchan afuera, bueno, ahora no vamos a cepillarnos los dientes, ¿no? Ahora vamos a meternos en el hielo. Y te gastas todo ahí en esa parte, como diciendo, no sé, es medio confuso todo. Yo también siento que es muy confuso y siento que la gente está cansada y que todo mundo va brincando de una práctica a la otra porque ninguna sirve porque están limitadas a una cierta cantidad de gente, de un cierto número de público en un estrato social que, pues, por lo visto, muchas veces es porque no tienes nada más en qué pensar o nada más que hacer que te quite tiempo de encima, o sea, la gente que está trabajando no veo que se ponga a hacer una disertación de la pasta de dientes, no mames, o sea, lávatelos o no te los laves pero vete a trabajar porque es tiempo perdido, o sea, hay niños que van a comer, pues. Entonces, te digo, entre más áreas cubrimos y más me llama la atención cómo se ve el mundo desde ese lente, o sea, como que esa óptica tan chafa del miedo y de crear estos patrones de sometimiento de un cierto número de gente que, pues, aparentemente no puede estar sin miedo todo el día a todas las cosas, ¿no? ¿Al ejercicio equivocado? ¿Habías oído eso alguna vez? ¿Miedo al ejercicio equivocado? No, no puede ser, o sea, mover el cuerpo es mover el cuerpo, no hay ejercicio correcto, no existe, es moverlo, hacer lo que tú quieras, pero no, ahora hay ejercicio equivocado y hay ejercicio correcto y entonces la gente tiene miedo a escoger el equivocado, hijo de la chingada, yo digo, vayan, prueben y si les hace feliz, los hace feliz, quédense y si no te hace feliz, no te quedes, no pasa nada, no hay correcto, no hay correcto, hay felicidad y no, o sea, coma, entrene, sea feliz, ¿no? Sí, al final vamos a acabar con más problemas de los que tenemos, ficticios casi todos y queriendo abordar la vida desde un sitio tan estrecho, tan apretado y tan riguroso que morirse va a sonar a buena idea, o sea, es una liberación, qué terror, ¿no? Y nosotros crecimos en una época distinta, a lo mejor la gente que va a crecer hoy en esta época nueva, que crece ya inserta en estos, en estos comunicados o estas ideas de la vida, va a crecer con más miedo del que, con el que crecimos nosotros, que crecimos en una época en donde había tres productos nacionales, dos canales de televisión, nadie le tenía miedo a la tierra, todo el mundo estaba en el sol sin bloqueador, normal, o sea, teníamos días más normales. Estaba más ocupada la gente. Pues nos daba menos miedo por lo menos y estábamos menos angustiados, o sea, vivíamos vidas más ligeras. Yo creo que regresar a eso valdría la pena, ¿no? Miren, a lo mejor de tareas se lo llevan, quiten una práctica rigurosa de su vida, no importa cuál sea, o sea, si eso es el horario de dormir, el horario de comer, el tipo de comida, el suplemento, el probiótico, lo que sea, quítenlo, o sea, quiten una, una cosa y vean cómo recuperan libertad. Es muy increíble y luego, en cuanto recuperas la libertad llega el pinche miedo, ¿no? Y si no me lo tomo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada porque naciste sin tomártelo y has vivido toda tu vida así, ¿no? Antes de encontrar esta nueva información, pero, siento que deberíamos empezar a quitarnos de encima esta fórmula tan apretada. que diferente se escucha la libertad así del podcast anterior. Sí. Muy diferente. Totalmente. Lo otro, nomás que quieren la posición del hombre sin saber qué es lo que tienen que hacer. Es que la libertad es otra cosa y la libertad es muy responsable, muy responsable. Muy responsable. El libertinaje no. Es un desastre. Y esto que estamos haciendo con estas prácticas innumerables hackeadoras de la quietud, porque lo que están hackeando es quietud. O sea, no están llegando a la quietud y están saboteándose en quietud. Se están generando inquietud, se están generando angustia y un chingo de preocupaciones no existentes porque vivir una vida de una manera normal y quieta y libre y feliz y relajada parece ser tan amenazante que te puede matar. Es que todo te puede matar. Eso sí es cierto. sí que venta del miedo. Está cabrón. Y un poco pensando en esta idea del privilegio, pues el privilegio lo único que no quiere es que se le acabe. Entonces también entiendo la búsqueda de poder extenderlo lo más posible. Pues es lo que decía el Dani. O sea, la gente que anda batallando dice, uy, un día más y un poco como que cansado, ¿no? Es una de las cosas que más he escuchado siempre que a medida que va cambiando la rutina de los movimientos y si hay algo que no está diferente, un solo movimiento no está diferente, me dicen que lo he escuchado muchas veces, otra vez lo mismo, como que la otra vez lo mismo como que no encaja en ningún lado, ¿no? Bueno, si vos te levantás todos los días a hacer lo mismo, no sé de qué lado lo ven, que no sé si aburre o no sé qué es lo que les pasa diciendo, bueno, puta, pues yo tengo la certeza de que hoy voy a hacer lo mismo que ayer y tengo la posibilidad de poderlo mejorar sin tener que estar cambiándolo todos los días me da mucho más tranquilidad que estar moviendo algo nuevo, imagínate todos los días hacer algo nuevo, qué incertidumbre, ¿no? también, o sea, suma la incertidumbre más a lo que te puede llegar a pasar en el día, es que eso es lo que creo que, miren, para poder cerrar esto, la tarea es buena esta, o sea, quiten un rigor, uno, el que sea, o sea, lávense los dientes con pasta colgate normal, la de la infancia, sí, y arriesguense a estar en un sitio en donde no haya que renovar nada, no haya que actualizar nada, no haya, puedan estar sentados con ustedes aburridos, si quieren pensarlo, y ver qué pasa ahí, porque es cansado, es muy cansado estar todo el tiempo buscando el nuevo hack, la nueva manera, el nuevo de este, el nuevo, el otro, y con tanta información que hay, y siempre ha habido, esto no es nuevo, no podemos estar quietos en esa incomodidad que nos genera el tedio de lo mismo, pero lo mismo es bueno, es bueno, profundiza, lo mismo es bueno, pasta de dientes, colgate, pues en Sardinia es lo mismo siempre, 95 años, no sé, no sé, yo creo que lo mismo es bueno, es bueno de alguna manera, y no estamos diciendo que se sigan con las costumbres del siglo XIV, pero tampoco es necesario estar en este constante, constante movimiento buscando la nueva práctica que es sumarle a tu ya pinche lista interminable de actividades que tienes que hacer en el día, que solo tienen que ver con tu alimentación o tu ejercicio o con tu suplementación, además de trabajar y tener que llevar una vida, ¿no? entonces, muy bien, ¿quieren agregar algo más? No. Bueno, nos vemos la semana que entregan la tarea. Chao. Besos. Bye. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.